Evangelio de hoy, lunes 28 de octubre de 2024 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios, por el Espíritu. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos El día a día le pasa el mensaje La noche a la noche se lo susurra A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje A toda la tierra alcanza su pregón Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 6 Versículos del 12 al 19 En aquel tiempo, subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos Y de pueblo procedente de toda Judea De Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados Y la gente trataba de tocarlo Porque salía de él una fuerza que los curaba a todos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor Jesús En varias ocasiones el Evangelio hace mención Que pasaste la noche en oración Y nosotros que batallamos para hacer una oración pequeña de 10, 15 o hasta 20 minutos Tu oración, Señor, es fruto de tu amor De tu dependencia a Dios Ilumínanos para que podamos crecer también en nuestro amor Y que ahora sepamos disponer nuestro corazón Para hacer tu voluntad, Señor Padre, en este día Señor Jesús, enséñanos a orar Haz que te amemos a tal punto que nos sea imposible no seguirte Muy querida y amada comunidad de este tu espacio Oraciones en video Amados hermanos Cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo Su oración se hace cada vez más larga e intensa En la inminente elección de los 12 apóstoles, por ejemplo Lucas destaca la duración de la oración preparatoria de Jesús En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar Y pasó toda la noche en oración con Dios Cuando se hizo de día Llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos A los que dio el nombre de apóstoles Observando la oración de Jesús Deben surgirnos diversas preguntas ¿Cómo estoy orando yo? ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a la oración con Dios? ¿Es suficiente la educación y formación De la oración que conozco actualmente? ¿Quién me puede enseñar? Hay que escuchar, amados hermanos Meditar y callar ante el Señor que habla Es un arte que se aprende practicándolo con constancia Ciertamente la oración es un don que exige Sin embargo, el ser acogidos Es una obra de Dios Pero que exige compromiso y continuidad por nuestra parte Sobre todo continuidad y constancia Eso es lo más importante Porque en nuestra sociedad Donde todo se hace para usar y tirar Y las cosas salen en serie Es decir, sin características propias Los mismos modelos de zapatos El mismo estilo de vestir El mismo tipo de corte de cabello Las mismas comidas El mismo diseño de construcción en las casas Las mismas expresiones de vocabulario Queremos igualarnos tanto Que perdemos nuestra identidad Y no nos damos cuenta Y dejamos de valorar lo que somos y quiénes somos Para parecernos a los del montón La sociedad nos masifica, amados hermanos Nos despersonaliza Nos hace iguales Y esto es algo grave Para Dios no es así Para Él cada uno es único Cada uno es singular Es repetible Dios no hace las cosas en serie Dios nos conoce Y nos llama por nuestro propio nombre Y al identificarnos Nos da el ser que nos autentifica Su amor nos crea en cada momento Porque su palabra llega directa al corazón Y desde esta interpelación Nos potencia Nos dinamiza para la misión Que cada uno trae a la vida El gran secreto de la vida Es sabernos amados Y con esta certeza en nuestra vida Estaremos llenos de sentido Basta que Él susurre nuestro nombre al oído Para que todo se llene de emoción Esta es la confianza de sabernos amados Con un único amor grande y fuerte Por eso Hoy al sabernos amados por nuestro Padre Dios Con un único amor grande y fuerte Vamos a hacer una oración sentida del corazón En este tu espacio Oraciones en Video Puedes encontrar un video o serie de videos De cómo orar Búscalos Son videos muy valiosos Hechos y estudiados de muchos años atrás De cómo hacer una verdadera oración Sentida y de corazón Una oración que llegue valiosa Hacia los oídos de nuestro Señor Compártanla amados hermanos Ya que hemos dejado de lado el orar Y este mundo ha devaluado el poder de la oración Es tiempo de retomar las fuerzas De poner toda nuestra creencia nuevamente En ese poder incalculable Que la oración tiene Amado Dios Que desde la eternidad pensaste en nosotros Y en un momento concreto de la historia Pronunciaste nuestro nombre Para llamarnos a la vida Gracias por el amor que nos regalas cada día Te pedimos Señor tu gracia Para que siempre podamos cumplir la misión Que nos encomiendas Y así cooperar a la salvación del mundo En nombre de tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias Padre Dios Por amarnos tanto Gracias por permitirnos Padre Que cada día Tengamos presente tu amor por nosotros Un amor sin fin No somos dignos de que entres en nuestra casa Pero una palabra tuya Señor Bastará para sanarnos Te amamos Señor Y cada día luchamos Por no separarnos de ti Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido llegar con vida el día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones personales hacia ti Oremos también hermanos Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte el Evangelio cada día Nos esforzamos para llevarte Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios lo amerita La enseñanza es el mandamiento más importante Pues Evangelio quiere decir Buenas noticias Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Y a activar la campanilla de notificaciones Si no te has suscrito Únete a esta hermosa comunidad Ayúdanos dando manita arriba Para que este Evangelio Viaje a todas las personas Que lo necesiten en el mundo Ayúdanos a compartir este video Con tus contactos Amistades Y redes sociales Nos ayuda mucho Que nos des manita arriba Para que este Evangelio Siga viajando a más lugares Gracias Gracias Gracias